El K-Pop, género musical mundialmente conocido y originado en Corea del Sur, tiene también presencia en Progreso, donde un grupo de jóvenes promueve este tipo de manifestación artística. Se trata del grupo Glam Dance Crew, integrado por una decena de jóvenes de Progreso y comisarías que desde hace nueve meses conformaron esta agrupación de baile con el fin de divertirse y disfrutar sanamente durante sus tiempos libres. En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, Ivana Morales, líder de la agrupación progreseña, señaló que Glam Dance Crew tuvo sus inicios ante la falta de espacios en progreso para este tipo de arte que va en constante crecimiento entre la preferencia de los jóvenes locales. Ivana señaló que la mayoría de las agrupaciones y clubes de este género se ubican en la capital y en muchas ocasiones se les dificulta el traslado, por lo que decidieron conformar su propia agrupación en este puerto, la cual realiza ensayos los fines de semana en el Parque de las Madres y ocasionalmente en la renovada unidad deportiva Progreso. Se invitaron a formar parte de UNAMERIDA y debido a esa experiencia, se hizo la idea de crear un grupo originario de progreso, porque aquí hay demasiada gente talentosa que le gusta el K-pop y no tiene oportunidad de ir tan lejos, porque o son menores de edad, no pueden estar viajando. Por su parte, Ángel Parra, sublíder de la agrupación, recordó que desde hace poco más de un año presentaron un baile de K-pop para el taller de danza del Colegio de Bachilleres, el cual publicaron en redes sociales y llamó la atención de numerosos fanáticos de este movimiento. Quisimos hacer un baile para un evento de Navidad y era una canción de K-pop. En eso nos grabaron y me gustó tanto que no subí a mis historias de Facebook y es donde Ivana las vio y me comentó que quería crear un grupo aquí en Progreso, puesto que no había ninguno y todos eran de Mérida. Así se creó Gram, fuimos haciendo flyers, convocando audiciones y poquito a poquito fuimos recolectando a toda la familia que tenemos. Expandir el K-pop aquí en Progreso, puesto que es un arte prácticamente que está muy escaso aquí y pues hemos realizado muchos eventos acá en Progreso y hemos visto mucho apoyo de parte de la gente de Progreso que les guste el K-pop. Nos pueden contactar en Facebook, estamos como Glam Dance Crew. En Instagram, que es donde más solemos subir anuncios, ya sea de nuestros bailables o de futuros randomdams. Nos pueden encontrar como arroba glam.jdc, ahí subimos toda la información para que estén presentes. Informando para ti, progresohoy.com Gracias por ver el video.